¡Suscríbete! ¡Gol de San Carlos! Lo hizo Turienzo Lo buscaron por arriba en el segundo palo El cabezazo que llegó en soledad Y se agarren Turienzo mano a mano con Fun Lateral vino de parte de allá La saca Fun Rebote y Morales la abre para Raberta Se viene Raberta por la derecha La pone por abajo La deja correr, habilitado Turienzo ¡Gol! 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 De Villa San Carlos Federico Turienzo La veo picando bien Vera Dejándola pasar y Turienzo Le da duro y anota el primero Que se veía venir en 10 minutos El 9, Turienzo La repetición Desde acá está completamente habilitado Buen movimiento de Vera Que amaga a recibir, la deja pasar Turienzo más inteligente que intuye Que puede pasar esto No estaba Legón en el cierre Le pasa por delante de la ubicación de un arce Que no reacciona Tampoco tiene reacción Miglores Porque la pelota va muy esquinada Y abriéndose de su posición Decíamos que se acomodaba mejor En la que el cuarto se fue A la vereda de enfrente, digamos Allá cerca de la posición del asistente 2 Mirá, sí, tenés razón Para Vera Se viene Vera Se viene Vera Se viene Vera Hasta el fondo Veras por el cuarto San Carlos Definitivamente Badel la acomoda en el área Turienzo Fuera de ella y Gartu Al centro para Turienzo Miglores lo que hizo Loco Miglores Gol de Turienzo Gol de San Carlos A los 10 minutos del segundo tiempo Federico Turienzo La macana de Miglores Y el fondo Por favor Qué espanto Barracas hoy atrás San Carlos 4 Barracas central 0 Turienzo Primer tiempo O lo que lleva por lo menos aquí de partido Sí, le digo que Aunque no le pongamos un chip Nos damos cuenta de eso Se viene el centro del área Está el gol de Turienzo Gol 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 De Villa San Carlos El goleador El 9 letal El llanero Solitario El flaco Turienzo De cabeza y de palomita No puede Aguinza Sí puede ¿Cómo que no? Badel Y que es Turienzo Offside de Turienzo Offside de Turienzo Y la va a cobrar Y está Segunda jugada Gol De San Carlos Lo hizo Turienzo Un error Garrafal De Pietro Bono Le dije Y a los 30 de este primer tiempo Para San Carlos 1 a 0 El gol El gol de Turienzo Más retrasado para Molina Y este juega con el Lezac Le cuesta mucho A Villa San Carlos Crear juego A ver Turienzo Le va a tener que pegar Turienzo Atá por arquero Rebota La maniga Gol de San Carlos Gol Gol A ver A ver Va Turienzo Dentro de la Turienzo Palo Pegó en el palo Jugaron rápido En la tirada Lo encontraron a Turienzo Y pegó en el palo La peli va a Bozón Y la cerral en ataque Que va a hacer para San Carlos La pelota la baja dentro Y a Turienzo Le queda para la zurda Sigue Turienzo Traba Turienzo Le va a pegar Turienzo De zurda Ya que de arco Villa San Carlos De la mano Fundamentalmente de Turienzo Tuvo la suya Tuvo 3 o 4 chances Claras Aún Sin mostrar nada Como equipo Individualmente Turienzo Serás ingenio Ahí la tiene para Otro cañito más Pero esta vez No fue productivo Le queda Turienzo Se anima Turienzo Buen enganche está Turienzo Valtame Luna No 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 Roberta Se viene Gonzalo Le va para Mauro Desjuntaron los Roberta No para Callejo No Primero para Morales Lo van a ir a presionar La entrega ahora sí Para Callejo Atrás para Slesac Pero está a su largo Del central Está habilitado Turienzo Va Turienzo Está el segundo Turienzo 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 No 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 De San Carlos De San Carlos Federico Turienzo Golete del goleador Quien si no 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 Gracias por ver el video.